¡Vamos con 4 claves para ganar el Clásico! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un último vídeo, un último vídeo en el que me voy a centrar en las claves, sobre todo técnicas y sobre todo mentales, de cara a que el Real Madrid pueda ganar el Clásico en el Camp Nou contra el FC Barcelona. Voy a empezar ya, pero primero te recuerdo lo que he dicho ya en el vídeo anterior, que es muy importante que me sigas en Instagram, te dejo abajo en la descripción el link a mi perfil, porque mañana voy a estar en el Camp Nou y en la previa, eso de las 6 de la tarde, algo así, dos horas antes del inicio del partido, voy a hacer un directo en Instagram, pues contestando a todas vuestras preguntas, dándose mis impresiones desde el escenario del partido, donde estaré cubriendo el encuentro para Being Sports en Estados Unidos. Si estás allí, también me podrás ver en la previa por televisión y los vídeos de siempre del canal, el análisis pospartido y el spin-off, pues saldrán como suele ser habitual en estos partidos de fuera de casa, un poquito tarde, pero saldrán como siempre. Vamos ya con las claves que, como os digo mucho, van a ser mentales, porque creo que ya hemos analizado mucho las partes técnicas, pero ahora hay otra parte del fútbol en la que especialmente el Real Madrid está muy por detrás del Barcelona en el enfrentamiento directo. Creo que el enfrentamiento en cuanto a lo que es el fútbol, sobre todo en los últimos años, y hablo de años largos, ha estado realmente igualada la cosa, o al menos mucha más igualada que el tema mental, el tema de aprovechar los momentos, el tema de sobrevivir a los malos tramos de partido. Así que lo primero, que yo creo que es algo, la primera clave que nos asola a todos los madridistas, y de verdad que creo que no es memoria selectiva, es la de veces que el Real Madrid no ha conseguido capitalizar sus buenos momentos y sus grandes ocasiones jugando contra el FC Barcelona. Seguramente la memoria se nos vaya a ese encuentro de Copa del Rey, que terminó con un 0-3, pero que en la primera parte perfectamente el Real Madrid podía haber ganado por 2 o 3-0. Después no consiguió gol el Real Madrid, falló ocasiones realmente cantadas, y luego mentalmente es una losa durísima. Hacer tanto para conseguir tan poco, y luego el Barça, que con muy, muy, muy poquito te dé una bofetada que te mande a la lona. El Real Madrid no ha sido capaz de aprovechar esos momentos, y si en algo te mata además este Barça es en eso. Que se lo pregunten al Sevilla, que se lo pregunten al Inter de Milán, que se lo pregunten al Borussia Dortmund, hablo de estos partidos de Champions, los de la primera vuelta. En la segunda fueron encuentros diferentes. Es un equipo que concede mucho, pero que lo tienes que liquidar, que se lo pregunten también al Atlético de Madrid. Y en el este del Real Madrid pues hay un acumulado ahí de jugadores que saben que han hecho buenos partidos contra el FC Barcelona y se han ido incluso goleados. El ejemplo quizás máximo es el 5-1 de la temporada pasada que costó el trabajo a Julen Lopetegui. La primera parte, el Real Madrid ni compareció, fue un monigote a manos del FC Barcelona que se llevó un 2-0. Pero luego a partir del minuto 45, y durante 20, 25, casi 30 minutos, el Real Madrid maniató al FC Barcelona. Le marcó un gol vía Marcelo, dio Modric al palo y Karim Benzema, que seguro que si hacéis memoria os acordáis, con todo a favor, un centro desde la derecha, yo que sé, como de aquí a ahí del portero, remató alto cuando, habiendo la puesta en portería, era imposible que ni siquiera Ter Stegen la hubiera parado. Después acaba 5-1 porque evidentemente el Barça te mete el tercero y chao. También ocurrió en el 0-3 de hace dos temporadas en el Bernabéu. Grandísima primera parte del Real Madrid, pero sin gol, sin rédito, sin castigar. Y luego, esto es especialmente importante por un punto que voy a hablar en el tercero. Bueno, lo voy a adelantar al segundo, que es el tema de la segunda parte. Me da mucho miedo la segunda parte, los últimos 30 minutos del partido, por esas 29 horas extra de descanso que regaló la Liga al FC Barcelona. Como muestra también un botón, todos los goles del Barcelona en esa eliminatoria de Copa del Rey, los cuatro que liquidaron las esperanzas del Real Madrid en la ida en el empate a uno y en la vuelta al 0-3 llegaron en la segunda mitad. Ambos partidos también, curiosamente, había llegado con menos descanso el Real Madrid. Así que eso puede ser un factor realmente importante y por eso os digo, sigo en el segundo punto, que es muy, muy importante engañar de alguna manera a las piernas. Y la única manera en el fútbol de engañar a las piernas es, si consigues, como yo sospecho que lo puede conseguir el Real Madrid, momentos de sometimiento y momentos de ocasiones claras contra este Barcelona, convertir, convertir y convertir. No estoy hablando de golear, pero que si generas tantas como el día del 0-3 en Copa, que marques al menos una. Si generas tantas como en la segunda mitad del 5-1, que marques por lo menos dos, que marques casi tres. Es que aquello fue exagerado. O sea, creo que el Madrid necesita estar en favor y no estar muy a remolque durante el partido. Y luego hay otra que tiene que ver más con lo táctico, con lo físico que con lo psicológico. Y es que sí que creo que mientras le duren las piernas, el Real Madrid tiene dos marchas más que este FC Barcelona. Creo que hombres como Bale, como Valverde, como Casemiro, como Vinicius, se acaba jugando, por ejemplo, como Mendy, como Dani Carvajal, incluso como Ramos y como Varane, pueden incrementar el nivel físico del partido. Pueden llevar el encuentro a un ritmo alto en el que siempre ha sufrido este Barcelona, que tiene varios jugadores que ya no están para trotes de partido de ritmo muy alto. Como por ejemplo, se vio contra el Liverpool, se vio contra la Real Sociedad, se vio en el inicio contra el Atlético de Madrid. Así que sí que me espero un Real Madrid de entramos de partido. Seguramente al principio me espero un inicio fuerte del Real Madrid, presionando alto e intentando meter el partido en algo más de ritmo. Creo que por ahí le puede hacer daño al FC Barcelona y me parece que los tramos de ritmo alto van a favorecer al Real Madrid. Si el Madrid puede robar rápido la pelota, si el Madrid puede jugar en campo contrario del Barcelona, creo sinceramente que le puede hacer muchísimo daño. Lo tiene que hacer y luego evidentemente tiene que convertir. Y luego lo cuarto es prepararte para cualquier cosa que pueda pasar. Una cosa que creo que han hecho razonablemente bien en ese estadio. Un estadio en el que ganaron, por ejemplo, después de que el árbitro que hay mañana decidiera no dar un gol clarísimo de Gareth Bale cuando ni siquiera toca Jordi Alba, que el Real Madrid pudo ganar y ganó con 10 futbolistas en esa segunda mitad. Se tienen que preparar, por ejemplo, para que el árbitro que estaba en el VAR le regaló un penalti de Luis Suárez sobre Keylor Navas y el Real Madrid acabó ganando ese partido por 1-3. Va a haber momentos complicados que te va a poner el Barça porque sigue siendo un equipo muy bueno de fútbol, sobre todo con unas grandísimas individualidades. Creo que mañana son las individualidades contra un equipo de fútbol. Y luego también hay cosas ambientales y cosas que el Real Madrid no puede controlar, las que también creo que se va a tener que imponer, como ha hecho en otras visitas que ha hecho a ese estadio, donde, por ejemplo, Zinedine Zidane nunca ha perdido como entrenador. Así que creo que la batalla futbolística está igualada. Creo que el Real Madrid tiene varios puntos sobre el terreno de juego, como hemos analizado durante la semana, que puede hacerle muchísimo daño al Real Madrid, que es mejor como defensa, que es mejor como colectivo, que es mejor en el centro del campo, pero tiene que meterla para adentro porque va a tener las ocasiones, estoy 100% convencido que va a tener las ocasiones, pero tiene que liquidar al Barcelona. Los equipos que no han liquidado al Barcelona esta temporada, luego Messi o Griezmann o un saque de banda, o un saque de falta o lo que sea, te acaban liquidando. Así que puntería. Si el Madrid tiene puntería, creo de verdad que puede ganar este partido perfectamente. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo, espero que me dejéis vuestra impresión, cuál es vuestro feeling, cómo creéis. Lo acabo de grabar esto como a las 10 y media de la noche y siempre me pregunto, la víspera, ¿cómo estaremos mañana a estas horas? Pues ¿cómo estaremos mañana a estas horas? Déjame tus impresiones, si también tienes la percepción mía de que muchísimas veces se ha perdonado al Barcelona jugando mejor que ellos, déjalo en los comentarios, suscríbete al canal, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.